El partido de la tercera onda de la liga, un rival complicado, un chapín, entiendo que bueno, el objetivo un poco parecido de la semana pasada, intentar reencontrarse con la mejor versión y sacar un punto ya, ¿no? Está claro que sí, que ese es nuestro objetivo, intentar, bueno, pues poco a poco ir concretando esos objetivos internos que tenemos, la forma de afrontar los partidos, que quizás un poco perdido quizás ese camino y bueno, a través de eso pues que nos ayude a hacer un buen partido, también que bueno, que no nos encontremos con ningún contratiempo que nos hemos encontrado en los dos encuentros anteriores, que en definitiva hay una realidad patente que bueno, de los 190 o 195 minutos que hemos jugado metiendo los descuentos, ¿no? De cada partido que de cada parte, al final la realidad es que hemos jugado 105 con un jugador menos, bastante más de la mitad de los disputados ahora, intentaremos también tener controlados esos pequeños detalles que nos dificulten más aún los encuentros y bueno, intentar crecer poco a poco desde eso, ¿no? Desde los pequeños micro objetivos que tenemos marcado para ir haciéndonos fuertes, cuidar los detalles, intentar pues a partir de ahí ir creciendo y empezar a creérnoslo de nuevo. José, en Cáceres dijiste que el equipo todavía no había recuperado la autoestima del todo, ¿cómo está ahora el equipo respecto a esa autoestima de cara al domingo? Quedan dos días, el 5-1 me imagino que hizo daño en esa autoestima, a día de hoy ¿cómo está la autoestima del equipo para encarar el partido del domingo? Está claro que se va en aumento y lo que queremos controlar es que el día del partido siga ese aumento y que no haya, como hemos dicho, ningún contratiempo que haga otra vez de caer ese crecimiento que el equipo pues quiere ir adquiriendo. Lo que tenemos claro es que el Ubique a día de hoy, después de dos jornadas y sabiendo el comienzo que teníamos de competición y sabiendo que nosotros nos dejamos de ser un equipo humilde dentro de la categoría, recién ascendido, con nuestras limitaciones y que estamos aquí para conseguir principalmente la permanencia, crear un drama o ser excesivamente extremo por haber tenido dos derrotas los dos primeros encuentros, tenemos que tener la tranquilidad de saber que el equipo cuando reencuentre su mejor versión o se acerque a ella, bueno pues está claro que todos los conocemos que somos un equipo muy competitivo, muy difícil de debatir y en eso estamos, lo que necesitamos ahora es esa tranquilidad, esa paciencia y ese apoyo de todos, del entorno en general, del grupo a nivel interno, evidentemente del club, de los socios, de toda la gente que forma y conforma el Jerez Deportivo Fútbol Club. Hablabas de drama y yo creo que tanto el equipo como la afición tiene claro que perder dos partidos en las dos primeras jornadas no se acaba todavía la liga, evidentemente, no, pero perder un tercero sí que sería un palo duro en el sentido que cuanto antes se sume mejor para no entrar en una peor dinámica y también viendo que en estadísticas el Jerez Deportivo Fútbol Club nunca ha perdido tres partidos en su historia, entonces para no entrar en esa peor dinámica sí que es importante sumar cuanto antes. Está claro que todos queremos ganar este domingo y todos queremos que no se cumpla esa estadística negativa de que se cumplen tres partidos derrotados consecutivos, pero bueno, las estadísticas están para romperlo y alguna vez se romperá, intentaremos que no sea esta, pero que tampoco podemos generar o crear ese mensaje de que si no se consigue ganar esto es un desastre, eso no podemos llegar ahí porque no es la realidad, ni aquí se acaba el mundo, ni se acaba la liga, ni se acaban de caer los objetivos que tenemos marcados, sería una situación igual que la de la semana pasada con un partido menos simplemente de 34 y que intentaremos pues igualmente revertir en el siguiente, lo que no podemos crear es una sensación extrema de que si se gana pues nos salvamos y si perdemos pues todo es un desastre. ¿En qué se ha estado trabajando José esta semana para corregir los pequeños fallos que ha tenido el equipo? Porque entiendo que bueno, lo comentaba el otro día con Antonio Bello, que el domingo pasado sí es verdad que el equipo con 10 está jugando bien, aguanta bien el partido y la superioridad numérica del rival, pero al final los dos goles llegan por dos balones parados, que al fin y al cabo en un balón parado es cuando menos se tiene que notar la diferencia de jugadores, ¿no? Bueno, pues al final, Juanma, tú lo has dicho, yo que el equipo siempre estuvo compitiendo con 11 contra 11, sin nosotros está en nuestro mejor nivel, pues al final fue un partido en el cual estaba igualado, incluso yo he escuchado crónicas de periódicos de Cáceres o de Semadura que marcan o destacan esa igualdad en los primeros minutos y que lo que determina, pues bueno, romperse un poquito la balanza en la expulsión, ¿no? Pero para nosotros después de ese 11 contra 11, o sea, 11 contra 10, incluso estamos mejor que el Cáceres y estamos incluso más tiempo en campo rival y conseguimos que nos genere incluso menos llegadas que 11 contra 11. ¿Qué ocurre? Que bueno, que hay dos acciones, a balón parado en el minuto 75, que es una falta frontal, que bueno, que tiene el acierto de clavarla, ¿no? Y eso pues sí que toca bastante la moral en ese momento del equipo, que se veía que se estaba reponiendo de un palo, de un varapalo, de jugar con uno menos muchos minutos y cuando se estaba acercando o estaba cerca de conseguir al menos llegar a los últimos minutos para pelear por al menos un punto después de jugar con esa adversidad, pues bueno, se derrumba falta de 15 minutos. Ya el segundo gol, bueno, es un saque de esquina, que una segunda jugada, bueno, pues le cae al jugador de ellos después de un rechace y la clava, ¿no? Pero bueno, al final son dos acciones a balón parado que también demuestra que el rival, el Cáceres, pues con el balón en juego, pues bueno, le concedimos pocas opciones, nos creó pocas ocasiones y que bueno, que le incomodamos hasta los minutos finales del partido. ¿Qué esperas del villanovense ese domingo? Pues bueno, por lo que venimos viendo estas dos jornadas, ¿no? Equipos ya consagrados en la categoría, un equipo que ya ha muchos años en segunda vez, con una gran plantilla, que sea lo que se hace a nivel competitivo y además que viene, bueno, con la flecha para arriba porque viene dos victorias tras dos encuentros, ¿no? Los dos primeros encuentros. De todas formas, sabemos que todos los rivales son potentes, son poderosos y que nosotros lo que tenemos que intentar es mejorarnos a nosotros mismos, respetando siempre, evidentemente, y teniendo en cuenta al rival, pero bueno, sin obsesionarnos en ello, ¿no? Sin intentar mejorar desde dentro, desde nosotros mismos y bueno, como decimos, pues intentar acercarnos a nuestro mejor nivel. José Chapin siempre ha sido casi todas las temporadas un fortín para el equipo. ¿Que se haya perdido en el primer partido de liga en casa influye de alguna manera en los favoristas y en los rivales? Bueno, para nosotros no es algo que nos hayamos ni obsesionado ni centrado en que hayamos perdido el primer partido en casa, además porque sabíamos que era una opción que cabía sabiendo que venía, digamos, el gallito del grupo, ¿no? El Córdoba. Así que bueno, nosotros lo que queremos es a partir de ahora ir creciendo, como decimos, poco a poco, intentar que sea esta semana, que sea lo antes posible, si no pues la siguiente, pero tenemos claro que, bueno, que tenemos que intentar hacerlo desde eso, de volver a recuperar esa confianza, esa seguridad y con ello pues está claro que ayuda al jugar en casa ante nuestra afición y que se empuje ese apoyo que si necesitamos ahora, pues sí va a estar más a mano porque, bueno, jugamos, te digo, en casa. ¿Qué lesiones tiene el equipo? ¿Marcelo Rueda, Alex Cruz? Marcelo Rueda, Alex Cruz, que ya hoy se ha entrenado con el grupo, pero bueno, quizás se ha precipitado para que compita y la de Camacho por sanción.